El diablo, cuanta gente Manito, ponte a mucha gente ahí Manito, mírame, mírame, volteate No, 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 tampoco Mírame a mí, ven acá Ahora ponte así Y te ponía ahí Sin lado Bye 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 Relax, no hang the glove, no make pressure Abajo Abajo Ya el otro viene subiendo de algo azul ¿Qué? ¿Qué hago ahí dentro? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Al español? Poquito Ok, venga, ponga esto acá Dándome, esto Ok ¿Qué, qué, 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 qué ¡Suscríbete al canal! No, he was like, go back there, and then he's like, let me see your hands, and then he just checked the thing, and by the time that was it, you're already almost here. It took like a short, a short one. Ready to go first again? Yeah. Is it still red? Yeah. Okay. Franky! I'm going to go first. I'm going to go first. Good. Do you want me to go first? Yeah. Sit. Hey, hey, hey! You can go first. Yeah. Yeah. Okay. Good. Hola, hola